Lo que pasa es que además de explicarlo es súper complejo. A mí me pasa todos los días porque me preguntan ¿y qué hace tu fundación? Y ahí quedo porque es complejo. Las personas están esperando y yo lo veo en sus ojos que están esperando que cuando tú le dices que eres diseñadora le muestres algo inmediatamente, ya sea saques un objeto o una gráfica, pero les cuesta visualizar a los diseñadores en otro plan y haciendo cosas que no son tangibles como por ejemplo desarrollo de metodologías o soluciones de cosas que nunca vas a tangibilizar que tienen que ver con nuevas relaciones. Yo creo que el diseñador está en ese punto crucial en donde está pensando, ¿verdad? Y en el otro punto también está generando pero está generando cosas que están respondiendo a los desafíos del planeta. No, ya la silla, todo eso yo creo que quedó en los años 60.